La ceremonia tuvo un tono sobrio, luego que se recordara a los tres estudiantes asesinados de la Universidad de Medios Audiovisuales, CAV, de Guadalajara, Javier Salomón Aceves Gasteum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ábalos, subieron al escenario para leer un discurso en el que mencionaron los casos de otros jóvenes desaparecidos en Chihuahua y Tlaxcala. Tras el mensaje de los estudiantes el director Juan Mora Catelt pidió un minuto de silencio y Bellas Artes Entero se puso de pie y permaneció en silencio absoluto, el cinefotógrafo nacido en Suiza Tony. Kun, es por los, mujeres insumisas, y, retorno a Aztlán, fue galardonado con el Ariel de Oro a la trayectoria, la cinta sobre mujeres infectadas con VIH, Oasis, de Alejandro Zuno, ganó el premio al mejor cortometraje de ficción. ¡Gracias!